Intenta entender que amar es algo más que un sentimiento Libera a tu ser, disfruta y valora cada momento Como una cena a la luz de la vela, un cálido abrazo de tu abuela Como un café que te alivia las penas, quiero que ese amor por ti nunca muera El canela de tus ojos me altera, tu alma radiante como primavera Tan serena como brisa costera, como el cantar de una dulce sirena Es un amor tan lindo y puro el que siento por vos Me gustan hasta tus errores y tal como sos Quiero un amor eterno y no una travesía veloz Y construir un próspero futuro por los dos Vivir en armonía, fluir como las olas Que ya no importen los minutos ni las horas Brillar de sur a norte como las auroras Y poder ver esa sonrisa encantadora La malla más que la esperanza en donde descansa mi mente y mi ser Tu mi motivo como un incentivo, el mundo elegido donde devolver Esta pasión que por ti llevo dentro es más que mi centro y no puedo entender El porque Dios otorgado y dado tanta pureza y belleza a la mujer Yo soy Robson, Dímelo J, Reggae Music One Love, The Brothers Inc One Love, The Brothers Inc La Malla M culturalista Una miembro de armonía Debe a vivir, reads. Una miembro de armonía Cantando al noces E nascero, una mía Democracia I, Reggae Music El cual boss Pensando a aquel Debe a vivir, Demometer Poder neuvis cri